¿Qué es el avión de la aviación? Lo que intentamos hacer es recrear un poco lo que es un avión en vuelo, lo que es un avión en tierra, lo que sea. Todo relacionado a la aviación, tratamos de volcarlo acá. La gente que viene acá no solamente son los que no vuelan, sino los que vuelan también, les gusta. Realmente el piloto nunca encontró un lugar así que vos dijeras, bueno, está recreado lo que estoy haciendo como profesión o como hobby, que es la aviación, o volar en... tenemos un paracaídas ahí, por ejemplo, que es una parte que integra la parte de aviación, que es paracaidismo. Tenemos la parte de aviación comercial, la parte de aviación civil o como hobby. Tratamos de poner un poquito de todo para que el que viene a volar, el que aterriza acá, el que viene a hacer un vuelo bautismo, lo que sea, se sienta cómodo, ¿no? Más allá de lo arquitectónico, el diseño, siempre acá hay buena onda, la gente que viene siempre viene feliz y se va mucho más feliz en un espacio que intentamos que sea placentero. Hay una pre-activa y post-actividad aérea aquí siempre, y eso se desarrolla acá. La camaradería que vos ves después de cada actividad aérea, acá se consolida en este espacio que los contiene y los hace sentir felices, y eso es lo que queremos, que sean felices. Extra billetera. Los dos lo hicimos por pasión. Todo esto que ves lo hicimos por pasión de lo que nos gusta. ¿Y quién convenció a quién para comenzar con esto? No tengo la menor idea. Yo creo que fue una empatía total. No, ni me acuerdo cómo surgió. A partir de una amistad inicial que tenemos de hace 20 años, lo primero que hice cuando llegué a Pinamar es dónde está el aeródromo, ahí lo conocí a Fer, ahí nació la amistad, primero porque quería volar y después quedó la amistad y fue surgiendo. ¿Y cómo fueron consiguiendo las cosas? Él. Y son todas cosas de avión, son empezar, ¿no? Y cosas originales, no hay nada que sea una réplica o lo que sea. Dentro de la Argentina no es un lugar, un país que, bueno, si tenés tantos aviones como que haya rezagos o cosas de visión por todos lados, o sea, es bastante complicado conseguirlo. Pero como todo, son cosas que tienen 50 años, 40 años, 30 años, en algún lugar están y hay que buscarnos, es como el que colecciona lo que sea. Y hay mucha solidaridad también. Gente, amiga, te tira datos, te dice, che, qué copada que está la confitería, tengo rezagos de un F27, y te tira los datos para conseguir las piezas que por ahí todavía te faltan. Hay muy buena gente. Para todos los que nos regalaron cosas, no todos se compran en la vida. Hay gente que por ahí tenía algo que yo sé que les costaba alargarlo, pero lo veían y decían, este va a ser un mejor lugar para ponerlo que tenerlo en mi habitación, por ejemplo. Y me regalaban un reloj de un avión o lo que sea, un tablero, cosas que la gente lo aprecia y lo tiene, pero bueno, le da por ahí un mejor destino donándolo acá. Hoy la gente empieza a conocer, y ya no es solo del palo aeronáutico, sino que todos los turistas, la gente común, quieren conocer la confitería temática y pasar un momento lindo acá, que es lo que queremos, que vengan y discuten. ¿Lugar dónde está? ¿Cómo se viene? El espacio está en el kilómetro 8 de la ruta 74, siendo de Pinamar a Madariaga, con la mano derecha. ¿Cuál es el próximo paso, el más inmediato? Primero terminarlo. Te falta muchísimo para decir, bueno, esto ya no podemos armar nada, no, falta muchísimo. No, ya no hay techo. Ya comenzamos y esto no tiene techo. Hay mucho por hacer, interior, exterior, y las ideas que tenemos con ello, no hay techo. Vamos a seguir creciendo. ¡Adiós! ¡Adiós!